bueno un saludo para todos en esta oportunidad de pintando en tela con mari vamos a trabajar una técnica muy bonita y muy sencilla que me han estado diciendo por favor explícanos cómo la vas a hacer vamos a trabajar la técnica tie dye pero vamos a trabajarla en esta oportunidad con unas tintas con las que podemos trabajar al frío bienvenidas bueno y vamos a comenzar nuestra práctica en la técnica tie dye primero que todo vamos a hablar de qué materiales vamos a utilizar entonces en este caso tendremos una camiseta esta camiseta es en algodón también puede tener una mezcla de poliéster en este caso pues no habrá ningún tipo de problema podemos una de las preguntas que normalmente me hacen es si podemos trabajar una camiseta que tenga una alta concentración o composición de poliéster para hacer sublimación total ella se puede hacer perfectamente muy bien entonces continuando con los materiales voy a demostrarles con qué vamos a trabajar tenemos en este caso una camiseta de algodón camiseta pequeña pero igual puede ser una camiseta de cualquier talla esta camiseta tiene una composición ella es completamente en algodón pero igual podemos utilizar una camiseta que tenga otro tipo de composición algodón poliéster puede ser puede ser 80 20 90 10 cualquiera porque en este caso las tintas con las que vamos a trabajar que son unas tintas de la marca para patinar en este caso de art color estas tintas nos van a servir para hacer el estampado o el efecto tie dye en frío en cualquier tipo de textil casi que en cualquiera pero hay que tener en cuenta una una recomendación el gramaje o el grosor de la tela en este caso es muy importante por ejemplo no puede ser podemos hacerlo en un chifón pero si lo vamos a hacer en un chifón en un jorge en una seda o muselina tendremos que tener en cuenta que vamos a bajar un poquito la concentración de la tinta en este caso la podemos rebajar con un poquito de agua porque porque entre más gruesa sea la tela o un poquito más gruesa ella nos va a recibir de manera adecuada el tinte pero si es muy delgada va a quedar como una película es decir que si vamos a trabajarla sobre un chifón tendríamos que hacer una ampliación que podemos hacerlo ya en otra sesión donde les explicaría qué concentración vamos a manejar ya para trabajar los chifones las organzas los jorge las muselinas las sedas que también se puede trabajar y queda precioso pero habría que bajar la cantidad para que no quede porque queda fuerte queda bastante fuerte entonces tendría como la consistencia adecuada para poder trabajarla en esta camiseta entonces nosotros esta camiseta lo primero que vamos a hacer bueno fíjense que voy a hablarles de los colores entonces en este caso tengo el green light tengo el azul neón tengo este es el naranja neón todos son de la misma marca bueno porque en esta marca realmente es que yo encuentro miren quiero que escuchen algo está esta pintura esta tinta si ven tiene un balincito por dentro lo que me permite que ella siempre esté muy aguada y tenga la consistencia adecuada para poder hacer el tie dye les cuento que esta tinta este es el golden yellow les cuento que tiene un tiene una capacidad una solidez bastante fuerte pues ustedes saben que yo tengo llama yo soy diseñadora textil tengo desde el año 98 pues que me gradué en la universidad tengo muchísimo rato ya trabajando en textiles y les cuento que he hecho pruebas y les puedo garantizar realmente la capacidad de solidez que tiene esta tinta también uno puede trabajarlo por ejemplo con otro tipo de pintura pero rebajando la y haciéndola que quede más aguada pero bueno yo encontré que con esta tengo la consistencia adecuada igual si hay otra tinta pues ustedes también la pueden trabajar de cualquier marca yo en el mercado nacional colombiano consigo en esta textura en esta presentación esto entonces en este caso pues lo que vamos a hacer básicamente con nuestras tintas es simplemente que estas tintas tienen tienen la capacidad de poder utilizarse bueno para varios tienen varios usos pero básicamente el uso que yo le voy a darle en este momento es para trabajar sobre tela y hacerlo en frío ¿cómo así que frío? porque yo puedo hacer el tie-dye con unos amarres muy fuertes al calor es decir que tendré que someter el tinte meterlo en una olla que tenga un tiempo de el que va a hervir y volver a aplicar algunos elementos mordientes para que el tinte pueda quedar sobre la camiseta pero en este caso vamos a hacerlo en frío entonces obviamente nuevamente les decía pues la camiseta las tintas una bolsita y en este caso unas banditas elásticas yo no encontré de las pues que se deben utilizar entonces yo no me amarro no encontré de pronto los guantes delgaditos quirúrgicos pues utilicé los que tengo en la casa entonces para ojo y siempre recordarles nuevamente el tema de del tipo de camiseta que van a utilizar en este caso pues una camiseta puede ser un pantalón puede ser lo que sea pero tendré que ir haciendo pruebas de la consistencia en este caso de la tinta a ver cómo me va a quedar muy bien y una vez tenemos la camiseta pues lo que vamos a hacer es empezar a hacer la espiral podemos hacerlo en cualquier parte yo la voy a hacerla aquí en la mitad y quiero que se fijen en algo yo voy a abrir mi manito y la voy a colocar aquí y voy a girar la camiseta ahora dónde está el detalle esta situación porque algunos quedan mejor que otros les voy a decir dónde está el detalle para que ustedes les quede bien en esto porque si tengo pliegues muy arriba y tengo otros pliegues muy escondidos no me va a quedar uniforme entonces yo voy a tratar camiseta voy a tratar por ejemplo de que los pliegues me queden muy bien organizaditos allí es donde está el por qué algunos quedan mejor que otros entonces miren aquí estoy organizando lo de manera tal que cuando ya yo le coloque las banditas los pliegues queden todos muy uniformes porque yo ahora todo esto lo voy a hacer porque muchas veces no nos explican cómo hacerlo verdad pero aquí lo estoy ajustando pero no nos explican el detalle de que me queden los pliegues muy arriba para que no se me deshaga todo porque si queda muy metidos entonces no se va a ver el efecto aunque la tinta pues va a pasar después de lugar a que la mojemos entonces pues ahora lo que vamos a hacer es empezar a compactar a sostener lo que acabamos de hacer bien que lo vamos a cerrar un poquito más pero en su momentito vamos a cerrar un poquito más todo esto es de prueba y error no no hay o sea no hay algo que me diga a mí que yo no lo puedo hacer yo puedo corregir que no se sienta amarrado que usted no tiene por qué corregir que todo tiene que salir perfecto en la vida real cuando hacemos un en vivo pues todo esto pasa y toca retomar recalcular todo eso toca hacerlo entonces aquí lo que vamos a organizar mejor todos los bordes hitos que me quedan sueltos de las mangas y eso y bueno y lo que voy a hacer es a pasar la bandita luego ya usted lo organiza mejor entonces fíjense que quiero que los pliegues queden bien arriba que queden afuera porque ahorita ellos van a cerrarse un poco más al momento colocar la banda miren estas dos que tengo aquí afuera entonces mire cierro aquí y colocó la bandita te lo atrapa con la mano le coloca la bandita y aquí me queda está suelta entonces ahora coloco está acá con tres es suficiente aquí lo interesante no es tanto el rollito como lo estoy haciendo porque igual puedo hacerlo de diferentes maneras sino la forma como voy a aplicar el tinte bueno entonces una vez lo tenga aquí ahora sí lo voy a mojar a mí pues mi recipiente con agua lo sumerjo muy bien que yo o sea vea que de verdad el agua penetra todos los pliegues de la camiseta en este caso pues ustedes saben que está muy de moda el tie dye en las en las sudaderas en los joggers entonces pues si ustedes quieren que le quede más aquí lo estoy haciendo con una camiseta azul pero igual una camiseta un color muy claro pues si ustedes lo quieren hacer sobre rosadito amarillito un tono suave está perfecto no voy a que salga el agua completamente no porque necesito que el agua quede dentro de la camiseta por eso tengo la superficie cubierta con el plástico y bueno entonces aquí lo que ya pasó es aplicar los colores los colores como lo voy a aplicar muy bien entonces ya tenemos nuestra camiseta ya envuelta ya la mojamos entonces vamos a utilizar bueno aquí tenemos las tintas como habíamos hablado ahora cómo la vamos a aplicar es bien importante que tengamos en cuenta como la progresión de color si yo por ejemplo colocó el verde al lado del naranja o el verde al lado del morado de pronto la unión de estos dos tonos no me da un color como muy bonito pero si yo por ejemplo voy a hacer el amarillo al lado del verde verdad el verde al lado del azul el azul al lado del naranja y el naranja bueno así por ejemplo en esta va una progresión de color que se va a ver muy bonita o inclusive lo puedo hacer así también con el lila entonces eso debo tenerlo en cuenta para que cuando éste se una con éste me dé una una unión muy bonita por ejemplo el amarillo con el verde me va a dar un verde más claro el verde con el azul me va a dar un verde más oscuro el azul con el fucsia me va a dar un lila entonces voy a tener lila fucsia azul verde oscuro verde claro verde mucho más claro amarillo y el amarillo puedo meterle el naranja entonces miren toda la gama de cruzar aparte de estos colores que tengo aquí me va a salir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 colores con 1 2 3 4 5 tintas te miren que eso lo puedo hacer se ve mucho más con una camiseta blanca bueno vamos a hacerlo te voy a comenzar en este caso por ejemplo con el naranja se me voy a aplicar la por ejemplo en esta parte de aquí muy bien entonces fíjense que ya aplique el naranja ahora voy a aplicar el amarillo como les digo en una camiseta blanca pues se aprecia muchísimo mejor entonces voy a quitar esto de acá aquí está un poquito pastoso entonces yo lo que haré será con mi manito para eso tengo los guantes intentar intentar no tengo que hacer que la pintura empiece a penetrar miren cómo sale el agua a penetrar los pliegues de la camiseta si yo tanto quiero que me pase entonces voy abriendo pliegues precisamente eso es lo que se quiere aquí donde está el detalle de la situación entonces ya aplique ese color ahora voy a aplicar el verde miren que yo coloque plástico porque aquí obviamente hay agua pues obviamente entonces tenemos tintas aguas entonces tenemos que proteger muy bien la superficie miren entonces por supuesto aquí se empieza a mezclar los verdes con el amarillo mantener los pliegues aquí les decía mantener los pliegues habrá unos colores que se van a ver mucho más que otros de aplicar el azul al lado del verde los colores más oscuros son los que resaltan todos los demás colores miren como ya se empieza a ver mucho más bonito mucho más interesante observen aquí entonces la unión entre el azul y el verde fíjense cómo se ve de bonito hasta pasar para acá con el pliegue y lo mismo voy a hacerlo ahora del otro lado porque quiero que se vea los dos lados entonces vamos a ver cómo está este que es más pequeñito cuando lo hay en diferentes presentaciones vamos a ver cómo está este mire hay que abrir hay que abrir el pliegue hay que abrir el pliegue i entonces en este fucsia se voy a aplicar ahora el amarillo nuevamente y aplicar bastante amarillo aquí sale un poquito grumosito pero ustedes lo rebajan igual cuando ya esto se seque nosotros lo que vamos a hacer es a darle un pequeño enjuague y ahorita voy a colocarle otro color en este caso por ejemplo quiero colocar el morado entonces fíjense que tengo dos colores fuertes que me van a marcar todo el trabajo muy bien ya lo hice de este lado tienen que estar muy atento a que la tinta cruce sin tratar de contaminar el otro lado bien entonces ahorita voy a voltear el trabajo y entonces esto que hice aquí ahorita lo voy a hacer del otro lado voy a aplicar un poquito más de fucsia porque fíjense que el fucsia no me quedó como la cantidad que quiero y no sé si es que se acabó lo que esto es nos queda un poquito siempre tengan en cuenta traten de no contaminar que es que por ejemplo este color se venga para acá lo que quiero que se quede allí entonces como les decía lo voy a voltear y voy a continuar en la misma parte donde vengo trabajando porque quiero que se vea los dos lados entonces voy con el fucsia y y y y y y Ahora viene un último paso, finalmente, que es un paso previo, porque lo último es ya que se seque y quitar las bandas, entonces ahora voy a retirar todo y voy a colocar en una bolsita, en una bolsita, voy a colocar mi camiseta y voy a empezar a presionar. Estoy haciendo aquí, tratando de que los colores empiecen a conjugarse, los unos con los otros ya un poco más fuerte. De mejor manera. Listo, entonces una vez ya haya hecho esto, retiro la camiseta de la bolsa y voy a dejar secar. Observen lo que pasa con el color. Quiero recalcar que son tonos neón, pero la calidad del neón, pues lo vemos, ojo con el tipo de luz, cuando lo tenemos ya se ha metido una luz azul o una luz estroboscópica o la luz de las discotecas, una luz azul en la noche. Miren lo que sucede. Entonces, si este tipo de tinte, por ejemplo, lo aplicamos a la pintura en tela plana, por ejemplo, sería como de la misma marca, Art Color, que es la Nicole, se podrán imaginar que esto resalta todos los demás colores. Entonces, es un tema bien importante cuando quiero tener tonos muy vivos. El neón me ayuda muchísimo. Yo soy una de las que por lo menos utilizo mucho el amarillo neón. Este color me gusta muchísimo, que es el magenta, el rosado magenta. A mí me gusta muchísimo. Este color me encanta para subir los tonos, porque él con la luz, obviamente, hace resaltar más los colores. Estos son de esos pequeños trucos que de repente casi nadie se los va a decir, que porque algunos se ven más brillantes que otros porque tienen una carga de luz neón en el pigmento, como en este caso este. Y bien, ya estamos en la última fase donde ya le coloqué un poco de calor. Ustedes vieron perfectamente. Ustedes lo van a dejar al sol hasta que seque completamente y voy a retirar. Lo que voy a hacer simplemente es retirar las bandas. Está, por supuesto, húmedo porque no se le ha dejado el tiempo adecuado. Ya ustedes lo van a dejar secar al sol. No hay ningún inconveniente. Voy a retirar todas las banditas. Si nosotros queremos ver el efecto mucho más marcado, pues lo haremos en una camiseta blanca. Entonces vamos a ver cómo queda. Miren qué hermoso. Precioso. Cómo quedan marcados. Miren qué bonito. Imagínense ya esos neones sobre el fucsia, por ejemplo, en este caso. Lo que les hablaba, lo importante que era, miren, el manejo de la progresión del color. Mire, amarillo, verde claro, verde oscuro, perdón, azul, lila, el amarillo. Fíjense ustedes cómo se hace la progresión de color. Entonces es bien importante que por favor lo tengan en cuenta. Entonces imagínense esto sobre una camiseta blanca, hermosísima. Y bueno, ya aquí lo que hacemos es dejarlo secar. De hecho, cuando ya usted lo abre debe estar seco. Yo lo abro porque por el tiempo, ¿verdad? Lo sequé un poquito con el secador de cabello. Obviamente al calor, no al aire caliente, perdón, no al aire frío. Para acelerar un poco el proceso. Y ya luego ustedes lo que tienen que hacer es una vez lo dejen secar. Ahí sí lo van a abrir y van a ver mucho más bonito. Porque en la medida en que él va secando, estos tonos se van concentrando mucho más y se ven más fuertes. Bueno, esta es la técnica tie-dye. Tan bonita, muy sencilla. Con las tintas, en este caso, las tintas patinar de Art Polar. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Si no tienen estas tintas, pues simplemente, ya ustedes saben, cogen su pintura para tela y la hacen más aguadita aplicándole un poquito de agua. Y hacen sus tintas en los colores que ustedes deseen. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Y yo sé que me van a hacer una pregunta. Si puedo hacer esto sobre las camisetas para su limar, les repito, sí lo podemos hacer. Entonces imagínense que podemos hacer, igual pueden hacer otro tipo de amarres. Entonces hacerlo y, por ejemplo, colocarle el papel de sublimación como hicimos en la práctica de sublimación manual, la casera, pues queda espectacular. Entonces espero que hagan sus trabajos y que les queden muy bonitos. Espero sus evidencias. ¡A trabajar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!